y aquí lo vemos nuestro amigo jorjito ramírez jorjito ramírez van persecución de nuestro amigo sebastián rodas molina van persecución de nuestro amigo sebastián rodas molina se le había escapado vagando mi niño se le había escapado bajando bajando va con un demonio nuestro amigo sebastián rodas molina pero lo tenemos a jorjito ramírez jorjito ramírez Ya casi lo tiene nuestro amigo Sebastián Rodas Molina Le metió un calambre bajando Le metió un calambre bajando Y la verdad bajando es un demonio Nuestro amigo Sebastián Rodas Molina Pero aquí lo tenemos, mira nomás, la soltura, la cadencia Chulada de este ciclista, chulada de este chamacón Un saludo para don Javier, el ingeniero Javier Del equipo Agro MX Vamos a ver qué hace Vamos a ver si está preparando un latigazo Vamos a ver qué hace nuestro amigo Jorjito Ramírez De ahí lo vemos, nuestro amigo Sebastián Rodas Molina Sebastián Rodas Molina dice, la verdad sube más fuerte Mejor lo espero Mejor lo espero porque este sí sube muy fuerte Ya nomás Y ahí lo vemos, y ahí lo vemos Jorjito Jorjito dice, vamos a poner el ritmo Vamos a ponerle un poquito de cadencia Un poquito más de soltura Un poquito de más chachaguao, mi niño Y ahí lo tenemos, estos dos caballones Estos dos chingones de chingones Que aquí lo tenemos, nuestro amigo Sebastián Rodas Molina Del equipo Dicafrién de Toxtepec Saluditos hermano Don Don Eliud Flores Puro Dicafrién Para nuestro amigo Samba Los amigos del amigo Samba Allá en Norriston, Pensilvania Saluditos, buenas tardes Y ahí lo tenemos, nuestro amigo Apretando el ritmo, apretando el paso Apretando la cadencia Y rehidratándose un poquito Un poquito en las piernas Piensa preparar un latigazo Piensa preparar el último chingadazo Mi niño Y ahí lo tenemos Y ahí lo tenemos Nuestro amigo Sebastián Rodas Rodas, Rodas, Rodas Ya nomás Qué chulada, qué chulada de videíto Están viendo ustedes Un mano a mano aquí Nuestro amigo Sebastián Rodas Molina Y nuestro amigo Jorgito Ramírez Dos equipos diferentes Agro MX Y el equipo Dicafrién Ahí los tenemos Subiendo Escalando Subiendo esta pequeña montaña Vamos a cerrar la vuelta número 5 Vamos a cerrar la vuelta número 5 Y ahí los tenemos A estos dos caballones Aguiui Samba 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 en bicicleta Shop Se escucha mejor Samba Shop bike Aguiui Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Saluditos para todo el equipo de Samba Allá El equipo de Samba Artolito Tepetlacaltesco Mi niño Y ahí los tenemos Estos dos caballones Estos dos chingones de chingones Vámonos por el último Salta Le da el último latigazo Le dio un latigazo Nuestro amigo Jorgito Ramírez Se los dije Tiene que darle con Toño Pepita y Flor Ahí lo tenemos Nuestro amigo Sebastián Roda 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 Nada más en persecución Papá Nada más a ruedita Ruedita Por cada latigazo que tú des Por cada chingadazo que tú des Va a ir siempre Atrasito de ti Nuestro amigo Sebas Peleando por el segundo lugar Mi niño Era nomás Era nomás La soltura La cadencia Chulada Chulada Da otro latigazo Da otro latigazo Nuestro amigo Jorgito Ramírez Le tiene que dar Diez al hilo Diez al hilo Papá Para qué Le dio Le dio Un calambre Le dio Un pequeño calambre Salta 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 El amigo Roda Y dice Nuestro amigo Jorgito Ya te voy Mi niño Lo quiere despedazar Lo quiere despedazar Nuestro amigo Jorgito Ramírez Al amigo Sebastián Rodas Molina Rodas 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 Ahí lo lleva Papá A nomás Colombiano Mi niño Colombia Contra San Pablito Del Monte Tlaxcala Qué chulada De paisaje Qué chulada De panorámica Le engaña Le engaña Se abre nomás Del lado izquierdo Se abre Del lado izquierdo Nuestro amigo Rodas Un mano a mano Aquí va a estar Lo chingón Un mano a mano De estos dos competidores Un mano a mano De estos dos caballones Agro MX San Simón Llegó al Tepec Oh Di Cafrián De los amigos De las conejitas De Tochtepec Seis minutos Seis minutos Ahí lo vemos Ahí lo vemos Jorjito Ramírez Pedaleando a ritmo A rueda A rueda Lleva nuestro amigo Nuestro amigo Sebastián Rodas Molina Era nomás Era nada más Papá Es chulada Vamos cuatro latigazos Que va metiendo Jorjito Cuatro de diez Mi niño Vamos Y ahí los tenemos Le salta otro 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 Chingadazo Ya vamos siete Con este Mi niño Es chulada Que chulada Papá Ahí lo tenemos Jorjito Jorjito Ramírez Papá Lo va midiendo Sebastián Rodas Molina Se voltea Jorjito Sabe que se acaba Sabe que se acaba La subida Y se vuelve a parar Se vuelve a parar Nuestro amigo Nuestro amigo Jorjito Ramírez Que chulada Mi niño Que lo que están viendo Segundo Tercero Vidito Manual